Y nuevamente, con cariño, de Rechiclayo, tu grupo Montinetán. ¡Fuera! El amor que me diste nunca fue el sincero, el amor que me diste siempre fue el continuero. El amor que me diste nunca fue el sincero, el amor que me diste siempre fue el continuero. ¿Qué dice José José? ¡Patito! Y aún así, de ti yo me enamoré, y aún así, de ti yo me enamoré. Si importanme lo que fueras, siendo tu cabaretera. Bueno, si importanme lo que fueras, siendo tu cabaretera. Ay, yo buscaba tu cariño, Neira, y tu boca a mi cartera. Yo buscaba tu cariño, yo buscaba mi cartera. Palo, palo, tiene tu cuerpo, tu cuerpo es una moneda cabaretera. Yo buscaba tu cariño, yo buscaba mi cartera. Dijiste que me querías, tú nunca has querido a nadie. Tu marido es el interés, tu amante un billete era antes. Yo buscaba tu cariño, yo buscaba mi cartera. Mira, 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 lástima me da, me queda una hojita y es mi chequera. Yo buscaba tu cariño, yo buscaba mi cartera. Ahora sí, nos vamos para todo el Perú, por el grupo continental. El amor que me diste nunca fue sincero. El amor que me diste siempre fue por dinero. El amor que me diste nunca fue sincero. El amor que me diste siempre fue por dinero. Y aún así, de ti yo me enamoré. Y aún así, de ti yo me enamoré. Si importame lo que fueras, siendo tu cabaretera. Bueno, si importame lo que fueras, siendo tu cabaretera. Ay, yo buscaba tu cariño, mira, y tu buscaba mi cartera. Yo buscaba tu cariño, tú buscaba mi cartera. El amor, el amor tiene tu cuerpo. Tu cuerpo es una moneda que amaretera. Yo buscaba tu cariño, tú buscaba mi cartera. Dijiste que me querías. Tú nunca has querido a nadie. Tu marido es el interés, tu amante un billete era antes. Yo buscaba tu cariño, tú buscaba mi cartera. Mira, 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 lástima me da. Me quedo enojita y en mi chequera. Yo buscaba tu cariño, tú buscaba mi cartera. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Anda. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video.